La artista más camaleónica de todos los tiempos ha dejado más que claro que desea que su vida personal tome un nuevo rumbo. Ahora Lady Gaga a sus 25 años quiere encontrar un marido y comenzar a formar su propia familia. Eso sí, la cantante no se conforma con poco y quiere que sea numerosa. El pasado fin de semana la cantante de Born This Way participó como invitada de excepción en el programa de televisión norteamericana de Oprah Winfrey para sincerarse como pocas veces lo había hecho antes. La artista neoyorquina que actualmente sale con el actor de crónicas vampíricas Taylor Kinney explicó sus deseos de casarse y convertirse en madre algún día. Gaga confesó a la propia Oprah sus deseos de tener varios hijos para formar su propio equipo de fútbol. Aunque confesó que tal vez esa idea fuese demasiado descabellada, sí que aseguró que no quiere tener un solo hijo, sino varios. Sin embargo, esta cantante de estilismos imposibles no tiene prisa. Aunque quiere experimentar esa sensación, todavía no es el momento. Habrá que esperar para ver a Gaga ejerciendo de mamá.